¿Cómo mejorar tu método de estudio? Es un tema que venimos trabajando porque necesitamos fortalecerlo cada día. Recuerda que nos enfocamos en el punto clave, que si quieres mejorar tu método de estudio, la clave está en el tiempo. ¿Qué tiempo le dedicas a estudiar? Tenemos que ampliarlo, fortalecerlo y darle calidad de tiempo para que logremos resultados. Listo, profe, ya estoy con toda la actitud. Voy a dar mi tiempo y voy a dedicarlo. El orden es clave. Pero, ¿cómo hacemos que sea efectivo? Empezamos. Hermanos, siempre tenemos que hacer una lectura rápida. La lectura rápida lo que nos sirve es para saber de qué vamos a hablar, qué estamos estudiando, cuál es la clave. Pero no es la esencia. Para que fortalezca la lectura rápida, debemos pasar a una lectura comprensiva. La lectura comprensiva es la que nos va a llevar qué es lo que se quiere hacer con todas las conclusiones. Así es que ya sabes, comienzas una lectura rápida para que tengas las ideas claras. Después comienzas y una repasada con la lectura comprensiva, donde puedes subrayar los textos, frases principales. O sea, es tener un objetivo ahí claro. Y después lo único que tenemos que hacer es un repaso. Pero por experiencia profesional, si quieres mejorar tu método de estudio y que tu tema quede claro, haz lo que nos hace excelente. Y es enseñar. Después de que hagas todo esto, enséñale a alguien. Comparte lo que aprendiste. Con la socialización. Vas a tener un conocimiento perfecto. Mejoremos nuestro método de estudio.